¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea que nos vas a poner a bailar, a cantar, platícanos porque, bueno, me estabas comentando que ya tienes por ahí los preparativos de tu material discográfico. Sí, estoy en eso. Tres canciones las escribí yo, cinco son covers y otra también el autor es Alberto Campoy y, bueno, muy contenta. Ya quiero que lo escuchen y que lo compren. Perfecto. O sea que nos vas a poner a bailar, a cantar y además de eso también compones. Sí, así es. Yo no sabía, pero un día dije, bueno, pues voy a intentar y salió muy bien. Bien, entonces. Oye, ¿y de dónde eres originaria? Soy de Córdoba, Veracruz. Perfecto. Oye, ¿y dónde te podemos seguir? Para todas las personas que nos están viendo a través de Ultra Televisión, a través del programa Play, que te quieran contratar, que te quieran escuchar. Estás en YouTube, platícanos. Estoy en Facebook. En Facebook estoy como Estefany, música con K y sin A. Y en Twitter igual, arroba Estefany, música con K y sin A. Perfecto, muñeca. Oye, ¿qué te parece si te echas una canción a capela, ¿no? Un pedacito de lo que es de tu sencillo promocional. Claro que sí. Pues órale, adelante. Ay, bésame la boca, ay, bésame la boca, bésame, bésame en la boca, bésame, bésame, bésame toda, bésame, bésame, bésame toda. Ese moreno me destroza, me llena el corazón de rosa. Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca. Amigos de Ultra Televisión, de Play, les mandamos un fuerte abrazo. Les mandamos por acá un saludo a Estefany. Hola, que estén todos bien, los quiero. Ahí estamos. Pues vámonos con más. Esto es Play, a través de Ultra Televisión. Soy Daniel Fabián y nos vemos en la próxima. Buen pedismo. Porque ser buena onda es lo de hoy. Buen pedismo. Esto es Ultra Televisión. Ultra Televisión Aguascalientes. Aquí, donde tú vives.